Yo estoy a favor de los conocimientos, pero en contra de la escuela. Tenés que estudiar para ser alguien en la vida. Esta chica estudió dos carreras, qué persona tan inteligente. Si no tenés estudio, no sos nadie. ¿Cuántas veces escuchamos decir esta frase de padres, amigos u otros familiares? Miren esta imagen. Un caso que inmovilizó a muchos. Michael Schumacher. Él estaba disfrutando de su vida a pleno cuando, de un momento para otro, su destino tomó un rumbo diferente. Sin ir más lejos, un chico joven de nuestra localidad, de que a la semana de que le regalaron una moto, estaba peleando por su vida. Y de estos existen muchos casos más, que quizás a alguno de ustedes en su cabeza se les estará viniendo el recuerdo de alguien. Si nuestra jornada consta de 12 horas despierto, de 10 de la mañana a 10 de la noche, pasamos 6 horas en la escuela, más 3 o 4 horas estudiando o haciendo tarea, y 2 entre almuerzo y cena. Básicamente, el día entero nuestro es la escuela. En la escuela, a cierta edad, dejan de enseñarte cosas útiles para la vida. Y de ahí en adelante, lo único que tenés que hacer es memorizarte muchas cosas y soltarlas en un examen que a la semana ya podés olvidarte. Tienes el favor de tener una formación básica, una química básica, una historia básica, una matemática básica. Y de ahí a quien quiera, profundiza en lo que le guste. Nos pasamos la vida haciendo lo que creemos que necesitamos. El sistema educativo lo que quiere es que seas perfecto. Porque si no te sacas un 10, no vas a progresar. Tus padres no se van a sentir orgullosos. Porque en nuestra sociedad, lo único que quieren es a las mejores ovejitas que sean capaces de cumplir las órdenes que les dan. ¿Es necesario ser castigado por algo que no quiero o necesito saber? ¿Es necesario tener un 5 en la libreta por algo que no quiero o necesito saber? Mis padres invertirán mucho dinero en toda su vida para que yo tenga una buena educación. ¿Pero con qué se van a encontrar? Se van a encontrar con un chico que aprendió casi nada y que perdió gran tiempo de su vida que pudiese haberlo aprovechado en otra cosa. Las notas no te harán más inteligentes. El profesor nos enseña lo que a él le gusta. Por eso estudió, por eso se capacitó. Y no lo que a nosotros nos gusta, nos interesa o nos pueda llegar a servir. Por eso, así como al estudiar, nos sentimos frustrados, amargados y hasta acorralados. En Estados Unidos, dos millones de chicos no van a la escuela. Hacen homeschooling. Homeschooling es una escuela en casa. Una forma de educación donde se apunta con un foco al niño en lo que quiere aprender y no en lo que los adultos creen que tienen que aprender. Así es como cada uno de ellos aprende a amar la educación y no a querer huir de ella. Finlandia está cerca del tope de los estudiantes más educados del mundo. La clave por la que llegaron a esto, pocas horas de clase, pocas tareas, más tiempo libre. Cuando un niño tiene un problema de salud, podemos ver el mundo entero para salvarle la vida. Pero cuando un niño está padeciendo en un lugar donde se supone que va a formarse para la vida, creemos que eso tiene que ser así. Cada día creemos que sabemos más, pero entendemos menos. Para mí será alguien en la vida ser reeducado, amable, responsable, respetuoso, con una meta en la vida. Sin olvidar que esa meta es parte de la vida y no que la vida es esa meta. Será alguien para mí estar agradecido de la vida y hacer lo que queremos para no arrepentirnos en un futuro de no haberlo hecho. Uno de mis más grandes anhelos es ser recordado como alguien alegre y divertido. Alguien que sabe disfrutar la vida. Los pequeños momentos de la vida. Que disfruta ver reír a su novia, a su mamá, a sus abuelos. Que disfruta de una tarde de mates con ellos. Una simple charla y consejo a mi padre. De un partido de fútbol sigo con amigos. Ese cariño tan significativo a mi perra. Esa pasión enorme por ese equipo de fútbol. La felicidad está ahí y la seguimos buscando. Las pequeñas cosas de la vida que no vemos. En un momento de máxima felicidad. Nuestra vida puede tomar caminos que nunca imaginamos. Y en un segundo todo puede cambiar. Como diría el gran Albert Einstein. Vive como si fueras a morir mañana. Y disfruta de las pequeñas cosas de la vida. Un día te darás cuenta que eran las más grandes. Muchas gracias. Gracias. Gracias.